señoras y señores bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en World Cartoon México el día de hoy solamente les traemos un pequeño repaso de por qué la Mitsubishi Expander sigue siendo una gran opción en este año 2023 y empezando por la parte del diseño es que tenemos un diseño bastante atractivo que por cierto sí yo sé que la competencia ya empezó a hacer cosas más interesantes y que su principal rival en este caso estamos hablando de Suzuki Ertiga o XL7 como ustedes más les guste o también hablamos de la Toyota Avanza la cual ha avanzado muchísimo en cuestiones de diseño y también tenemos a la Honda BRB que siendo cineseros es de la que menos vamos a hablar el día de hoy porque es la que se quedó más atrasada con respecto a su competencia si vemos aquí enfrente tenemos la parrilla Dynamic Shield la cual se ve muy bien bastante bien integrado con estos faros en LED obviamente tenemos pequeños halógenos para las direccionales pero todo lo demás es iluminación LED en los laterales por supuesto que en este tipo de camionetitas vamos a ver grandes arcos y por supuesto vamos a ver bastante plástico negro porque en este caso es la Expander Cross la que quiere sentirse un poco más aventurera y por supuesto que tenemos nuestros racks de techo y aquí tenemos un accesorio que Mitsubishi nos puede vender el cual son estas cosas de aquí que son precisamente para ajustar carga o para que llevemos bicicletas en la parte superior también tenemos obviamente toda esta parte trasera la cual es bastante amplia y que siendo sinceros con respecto a la competencia si es una de las más amplias dentro del segmento finalmente tenemos la parte trasera en la cual también hemos calaveras con iluminación LED por supuesto y un diseño que la verdad es que no me desagrada nada pero si se siente como un diseño bastante campero en este aspecto ahorita que estamos en la parte trasera de una vez vamos a hablar de la cajuela porque si señoras y señores tenemos una cajuela que es bastante pequeña y que si queremos guardar más cosas por supuesto que podemos hacerlo debajo de esta pequeña cubierta y por supuesto que podemos acostar la tercera fila de asientos la segunda fila de asientos y tener una superficie enorme de carga y por supuesto que la llanta de refracción en donde se encuentra cámara pues ustedes ya saben que debajo de la camioneta ahora vamos a hablar rápidamente de los interiores y es que son interiores bastante interesantes porque porque primeramente aquí en el interior si tenemos una combinación de colores que es bastante interesante porque si tenemos colores cafés tenemos colores negros tenemos colores plateados que siendo sincero se ven bastante bien afortunadamente el uso de negro piano no es tan excesivo aquí en la camioneta pero si lo tenemos aquí en el aire acondicionado y lo tenemos en la zona de la palanca y también en la parte del volante cosa curiosa que por cierto es un volante multifunción que está forrado en piel y que solamente cuenta con ajuste de altura más no de profundidad y que de hecho acá hay aquí está la palanquita para que vean que si sólo tiene ajuste de altura por supuesto un clúster de instrumentos que es totalmente análogo con su pequeña computadora de viaje que si ustedes quieren utilizar esa computadora de viaje ustedes ya saben que es con un botoncito que se encuentra del lado izquierdo del volante por supuesto que aquí también contamos con el ajuste de los espejos laterales y por cierto son abatibles eléctricamente y también el botón para encender o apagar el control electrónico de estabilidad también contamos que en las puertas hay vidrios seguros y espejos eléctricos pero algo que hay que destacar en esta camioneta son los asientos porque son asientos la verdad es que bastante cómodos pero eso sí están recubiertos en estas telas color café que si la vemos en la noche se ven negras pero en la en el día la verdad es que es bastante curioso esta combinación de colores cafés por supuesto que tenemos iluminaciones de como en la parte superior que es iluminación halógena nuestro espejo que en este caso es totalmente manual y esta pequeña pantalla que tenemos aquí que es una cosa bastante curiosa porque además de ser muy pequeña contamos con android auto apple carplay de manera alámbrica radio am fm y bluetooth y que siendo sinceros tiene ciertos problemas solamente cuando estamos en los rayos del sol porque cuando ponemos nuestra cámara de reversa no se llega a ver muy bien aquí la pantalla entonces solamente tengan eso en cuenta y es que en esta segunda fila de asientos no contamos con toma corriente ni nada para esta segunda fila no contamos con puertos usb de carga algo que si me hubiera gustado porque su principal rival toyota avanza vaya que si no lo ofrece pero lo que si tenemos son las salidas de aire acondicionado para la parte superior e incluso tenemos un regulador de lo que es la velocidad del aire que queremos aquí atrás ahora ustedes están viendo los asientos siguen siendo asientos de color café pero que podemos mover de manera longitudinal obviamente para regalar más espacio a la tercera fila de asientos o podemos tener más espacio para nuestras piernas aquí enfrente además de eso podemos reclinarlas de una manera de que podamos ir pues mucho más cómodos aquí atrás y solamente contamos con dos cabeceras en cuestiones de seguridad porque la de aquí en medio pues realmente está diseñada para niños o si no viene nadie aquí bueno jalamos este ganchito y tenemos un descansa brazo central el cual muchos de ustedes van a disfrutar para los que vengan aquí atrás y finalmente el acceso a la tercera fila de asientos ustedes ya lo conocen con la misma palanquita con la cual podemos reclinar el asiento lo jalamos y podemos tener el acceso de una manera mucho más cómoda y aquí atrás ahora sí vamos a quitar esta fila de asientos también para que ustedes puedan verlo aquí atrás contamos con abundante espacio solamente para niños no es un espacio que pueda venir un adulto aquí atrás o al menos no que pueda soportar muchos kilómetros porque si la verdad es que es bastante cansado pero si contamos con cinturones de tres puntos e incluso los asientos se pueden reclinar un poquito más pueden un poco más rectos o pueden acostarlos un poco más amenidades que tenemos aquí atrás portavasos y por supuesto un toma corriente de 12 voltios para que pues compren su adaptador y puedan poner sus cosas a cargar aquí si se dan cuenta siempre esta suzuki si se dan cuenta esta mitsubishi expander siempre nos ha ofrecido muchísimo espacio en el interior nos ha ofrecido un nivel de equipamiento decente pero en cuestiones de seguridad es donde si se tiene que poner las pilas porque aquí solamente contamos con dos bolsas de aire control electrónico estabilidad y frenos ABS y esas dos bolsas de aire ya se empiezan a quedar cortas tomando en cuenta que su principal rival toyota avanza pues ya nos ofrece seis bolsas de aire pero ustedes dirán pero en manejo será superior o será inferior a una toyota avanza guano suzuki ertiga o incluso a una honda brb vamos a averiguarlo ya para ir terminando este repaso de la mitsubishi expander cross vamos a hablar de la motorización que tanto expander normal como expander cross contamos y estamos hablando de un 1.5 litros naturalmente aspirado de 103 caballos de fuerza y 104 libras y de torque todo este conjunto mecánico viene acoplado a transmisión automática de cuatro velocidades y si señores se escucharon bien cuatro velocidades lo cual yo estuve bastante sorprendido porque no le tenía muchas esperanzas a esta caja pero créanme después de estarla probando en el día a día la verdad es que esta caja se siente muy bien e incluso puede estar simulando pues como si fuera una caja cbt ya que a 120 130 kilómetros por hora la verdad es que se maneja a muy bajas revoluciones yo no sé cómo le hizo mitsubishi para optimizar bastante bien esta caja pero se agradece en esa parte ya que en la ciudad nos está dando consumos de entre 11 hasta 12 kilómetros por litro y para la carretera podremos estar obteniendo entre 14 hasta 15 kilómetros por litro sin ningún problema y si ustedes se preguntarían oye con la competencia cómo se encuentra esta camioneta todas las camionetas que realmente se parecen a esta son un 1.5 litros naturalmente aspirado caballos más caballos menos pero realmente sigue siendo la misma cilindrada toda la competencia lo cual está bastante bien porque ninguna destaca dentro de la motorización más que a lo mejor porque algunas tienen caja cbt otras tienen caja automática o en este caso mitsubishi expander cross cuatro velocidades de caja automática pero bueno cómo se siente esta camioneta en el día a día bueno pues déjenme decirles que lo primero es que la insonorización de la cabina para hacer puros plásticos duros está bastante bien y lo que sí tengo que destacar es la parte de la suspensión porque a diferencia de su competencia esta expander cross si se llega a sentir un poco más suave la suspensión pero obviamente sí que está preparado para llevar a siete pasajeros en su interior sin ningún problema eso sí a altas velocidades 120 130 kilómetros por hora excediendo esa velocidad si podemos llegar a sentir la verdad una carrocería bastante nerviosa lo cual eso no ayuda para el confort e incluso para la seguridad de los ocupantes en el interior así que tengan mucho cuidado en esa parte de sobrepasar los límites de velocidad en la carretera pero por lo demás créanme que los siete pasajeros van a venir muy cómodos van a venir con mucho espacio porque expander cross es de las opciones más espaciosas que hay dentro del segmento así que bastante bien en ese aspecto expander cross finalmente la parte de la seguridad y aquí si tenemos que hacerle un a mitsubishi porque sabemos que prácticamente toda su competencia estamos hablando de suzuki ertiga la xl7 dentro de suzuki estamos hablando las propias expander estamos hablando de honda brb pues solamente cuentan con dos bolsas de aire pero toyota les puso la vara muy alto porque ahora ellos están ofreciendo seis bolsas de aire obviamente también cuenta con control electrónico de estabilidad y frenos a veces pero seis bolsas de aire señores eso es lo que nos está diciendo señores de mitsubishi señores de honda señores de suzuki pues empiecen a meter las seis bolsas de aire porque toyota vaya que les está robando el mercado en esa parte simplemente por la seguridad en cuestiones de bolsas de aire si contamos con nuestra cámara de reversa por supuesto pero señores seis bolsas de aire al final de cuentas son seis bolsas de aire y es mayor seguridad para todos los ocupantes en el interior de la cabina ahora mitsubishi expander cross sí que se presenta como una de las opciones más espaciosas en cuestiones de diseño tengo que admitir que para mi gusto una de las más atractivas claro que sí pero en cuestiones de seguridad mitsubishi nada más ponte las pilas ahí porque si te me estás quedando un poquito atrás solamente con dos bolsas de aire y listo después de darle este repaso a la expander cross pues tenemos que decirles que para todos los que están buscando una camioneta que se vea pues algo campera la expander cross lo cumple en cuestiones de diseño una buena altura al suelo también lo cumple siete pasajeros en el interior también lo cumple la transmisión automática a pesar de ser de cuatro velocidades me sorprendió bastante porque funciona mejor de lo que yo tenía esperado porque esas cajas ya saben que se quedan viejas y no funcionan bien en expander la verdad es que lo lograron superar muy bien y finalmente si hablamos de equipamiento la verdad es que estamos estándar con todo lo que nos ofrecen las camionetas dentro del segmento donde si se nos está quedando frente a toyota es en la parte de seguridad y es que señores si yo sé que tengo cámara de reversa sensores de reversa sé que tengo la parte de bolsas de aire pero solamente dos aquí es donde si necesitamos nuestras seis bolsas de aire seguir manteniendo el control electrónico de estabilidad y por supuesto que nuestros frenos sabes créanme que por lo demás expander es una de las opciones más amplias dentro del mercado pero en cuestiones de seguridad ponte las pilas mitsubishi porque te están ganando